He cerrado la vuelta de aumento, voy a cortar el hilo blanco y voy a añadirle este hilo morado. Voy a cerrar aquí con un punto deslizado así y voy a hacer un punto diferente en la vuelta número 5, voy a introducir el gancho hacia atrás, voy a hacer el punto de cangrejo, voy a introducir el gancho hacia atrás así. Voy a jalar la hebra así y voy a deslizarla así y nuevamente voy a tomar el otro punto así y voy a continuar haciendo este mismo punto hasta que haya terminado la vuelta así. Y así es como va a quedar. Y voy a continuar este mismo punto hasta que haya terminado la vuelta. Estoy terminando la vuelta número 5. Nuestro tejido está quedando precioso y voy a continuar, voy a hacer los últimos puntos y voy a cerrar. Para cerrar voy a introducir el gancho aquí, así. Voy a darle vuelta al tejido y le voy a hacer uno, dos puntos y lo voy a cortar, así. Voy a esconderlo. He terminado la última vuelta del holand de sombrerito y ha quedado así. Tenemos un precioso sombrerito para la perrita. Ahora le voy a hacer los orejeros. Para hacerle los orejeros voy a tomar el hilo blanco nuevamente y voy a introducir el gancho justo abajo, justo abajo del agujero de las orejas de la perrita. Ahora, en esta vuelta donde hicimos los agujeros para el listón, aquí voy a introducir el gancho, pero en la parte de abajo tomaré el tejido así. Una vez que ya tengo el punto que voy a tomar aquí, voy a darle vuelta al tejido así, y voy a comenzar a tejer desde este lado, así. Y voy a hacer, con el hilo blanco, voy a hacer ocho puntos. Haré uno aquí y voy a poner el hilo que sobra así. Ahora, voy a hacer un punto más, he hecho dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, he hecho ocho puntos. Aquí. Voy a hacer uno y voy a dar la vuelta, así. He dado vuelta al tejido y voy a dejar un punto aquí y voy a introducir el gancho en el siguiente, así. He terminado y nuevamente voy a hacer un punto y le voy a dar vuelta al tejido así. Dejaré un punto y voy a introducir el gancho en el siguiente, así. Y nuevamente he terminado y cada vez tenemos menos puntos. Voy a hacer un punto y voy a hacer un punto y voy a hacer un punto y voy a introducir el gancho en el siguiente punto, así. Así. Y cada vuelta que estamos dando tenemos menos puntos. He terminado y nuevamente voy a hacer un punto y voy a hacer un punto y voy a hacer un punto. Voy a hacer un punto y 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 voy a introducir el gancho en el siguiente, así. Y hemos terminado, ahora sí. Hemos terminado el orejero y ha quedado así y ha quedado abajo del agujero para la orejita de la perrita. Ha quedado muy bien. Esto nos servirá para amarrarle el sombrero a la perrita para que no se le salga. Voy a hacer la cadenita para amarrarlo. La voy a hacer de 45 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tomar el hilo morado y voy a introducir el gancho aquí en el último punto o puedes usar el que es antes del último. Así evitamos de que se vaya a desbaratar. A veces se desbaratan cuando usamos el primer punto. Voy a usar el segundo punto, así. Voy a tomar la hebra de hilo morado y voy a introducir el gancho ahí. Jalaré la hebra y voy a hacer un punto así. Ahora que he hecho un punto, voy a jalar la hebra así y la voy a estirar. Y nuevamente la voy a repetir. Voy a introducir el gancho aquí en la cadenita donde empecé a hacer el punto. Y nuevamente lo vuelvo a repetir tres veces, así. Ahora voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Así. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. He hecho cuatro puntos y nuevamente voy a introducir el gancho aquí. Y voy a cerrar con un punto deslizado, así. Y nuevamente voy a hacer un punto y voy a estirar la hebra. Y nuevamente voy a volver a introducir el gancho en el centro. Y nuevamente lo vuelvo a hacer así. Lo he hecho tres veces y voy a cerrar con un punto deslizado nuevamente, así como hice aquí. Y nuevamente hago un punto y voy a estirar la hebra. Y voy a repetir el mismo proceso. Engancho la hebra y la voy a estirar nuevamente. Lo haré tres veces. Así. Nuevamente voy a hacer la cadenita de cuatro puntos. Y voy a introducirlas aquí. He hecho tres puntos de hojaldre. Voy a hacer uno más. Voy a hacer el punto. Estiro la hebra. Engancho la hebra nuevamente. Voy a introducir el gancho en el centro. Y voy a estirar la hebra así. Y nuevamente voy a hacer tres veces. He hecho cuatro. Voy a hacer nuevamente la cadenita de cuatro puntos. Y voy a introducir el gancho aquí. Donde iniciamos el primer punto de hojaldre. Y voy a deslizar la hebra. De esta manera. He cerrado con un punto deslizado. Voy a hacer uno, dos puntos. Así. Y voy a cortar la hebra. Ahora voy a poner esta hebra hacia atrás. Ahora los voy a jalar así. Y así ha quedado. He hecho una florecita con puntos de hojaldre. Voy a introducir el gancho en el centro. Y voy a jalar la hebra así. Lo que sobró del hilo. Y de la misma manera voy a hacer también con estos. Y lo voy a jalar. También tengo la hebra de hilo blanco. La voy a jalar también. Así. Ahora le voy a hacer un nudo en cada uno de los extremos que tengo aquí. Ahora le voy a cortar. Y así ha quedado nuestra florecita. Ha quedado preciosa. He hecho cuatro puntos de hojaldre. Le dejé los extremos que sobraban aquí. Le hice un nudo. Y ya ha quedado así. De la misma manera como hice este lado. Este orejero. Y la florecita. La cadenita para amarrarlo. De la misma manera voy a hacer el otro lado. He terminado. Los orejeros están así. Quedaron preciosos. Para amarrarle el sombrerito a la perrita. Estos flores quedaron muy bien. Entonces vamos a continuar. De seguida le voy a poner este listón alrededor. Para introducir el listón. Voy a asegurarme de estar justo en el centro. En el intermedio de los dos agujeros. Aquí. En el centro. Voy a comenzar a introducir el listón. Así. Y voy a continuar hasta terminar de introducirlo en cada uno de los agujeros. He terminado de pasarle listón. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Y le voy a quemar. Para evitar que se desbarate. Ahora lo voy a esconder hacia adentro un extremo. Y el otro lo voy a pasar aquí. Así. Aquí. Le voy a coser con la aguja. Para evitar que se mire mal. Entonces lo voy a coser. Así. Le voy a pasar algunas puntadas aquí. Para asegurarme de que queda bien. Y así. De esta manera. Voy a coser la parte del otro extremo. Que está hacia adentro. Ahora que lo he cosido. Ha quedado así. Tenemos hacia adentro. Los orejeros. Y le hemos puesto el listón. Le voy a poner esta rosa. Se la voy a poner aquí. Donde añadí. Las dos. Se la voy a poner aquí. Donde. Terminaron los dos extremos del listón. Le he puesto ya. Los listones verdes. Que se le miren. Como en forma de hojitas. Para hacerlo. Solamente tomé el listón verde. Que es el listón de organza. Le quemé el extremo. Luego le doblé así. De la misma manera. Doblé el otro lado. Así. Y aquí. Le puse pegamento. O le puedes coser con la aguja. Tenemos aquí. Las dos hojitas. Verdes. Y esto. Queda. Para ponérselo. En el. Para ponerle la rosa. En el centro. Así. Si la rosa que vas a usar. Es más grande. Solamente haces. Los moñitos. Más amplios. Más grandes. Para que quepa la rosa. Y es todo lo que tienes que hacer. Para hacer la rosa. Anteriormente. Hice un video. Sobre como hacer la rosa. Solamente puedes entrar a mi canal. Y buscas el video. Sobre como hacer una rosa de listón. Y allí lo encontrarás. Ahora. Voy a pegar la rosa. Con el hilo y la aguja. De la misma manera. También puedes usar pegamento si deseas. Ahora sí. Hemos terminado nuestro sombrero. Y está precioso. Queda muy bien. Está precioso. Ahora se lo voy a medir a Luna. A ver cómo le queda. Luna. ¿A dónde vas Luna? Y así es como le quedó el sombrerito a Sansha. Le quedó precioso. Se lo medí también a Luna. Le quedó. En lo que es el holang. Le quedó un poco más corto. Entonces. Si a tu perrito le queda. Un poco más corto. Se le mira mucho la carita. Solamente le puedes poner. Una o dos vueltas más. En lo que es. La parte de lo lento. Y te va a quedar precioso tu sombrero. ¿Te gusta tu sombrero Sansha? ¿Sí?